Si vamos a hacer este acto veneroso, yo le hago una contra propuesta. Démosle una vivienda a la familia de policía desmollada en los pozos en el Jaguar, que no llevó hasta 12 años en la Policía Nacional, que debó sus hijos menos descuérdidas. Démoselo. Démoselo también a la familia de la gente del CFI y de los policías asesinados durante la toma de violencia financiada por el anticristo que ustedes llamaron Estadio Social o Paranacional. Suena muy bonito, pero aquí no podemos generar más desequilibrios. Es un niño en los que no viven esa actividad. Yo quiero saber si esos niños van a volverse a su hogar, o es hogar disfuncional, o qué va a pasar con ellos. Porque la idea es que no se separen, que si los van a adoptar los autenticos, ayúdenles a esos niños. Pero tengamos en cuenta a otras personas que han sufrido por este país, y ustedes no se han acordado de ellos. A esas personas las he ayudado yo, todo el tiempo. Porque si uno de más o menos al día a día de hoy no está sirviendo a la fuerza pública, mañana nadie va a enfrentar a los colombianos de bien. Pensemoslo, presidente. Suena muy generoso, pero incluyamos otras personas. Gracias. Sí, en consideración de la presidencia, pero no solo digo esto. Si se requiere algún debate, claro. Yo creo que hay la posibilidad, y no solamente esta presidencia habilite y posibilita esos debates políticos, son justos y necesarios para el país. Pero hay una proposición que está en consideración de la plenaria. Ya ha salido, y yo le solicito a la plenaria que el secretario saque esa proposición donde no la ponen separada. ¿Sí? Cuando no la ponen separada, y las demás proposiciones donde vamos a apretar a la ley de la presidencia. Y siguen en consideración de la presidencia, de la presidencia, de la presidencia, de la presidencia y de la presidencia. Y sé, el secretario, el que va a cerrar, se queda esa forma. ¿Quiere? La primera. Ha sido aprobada desde ahí. Y estamos solicitando esa proposición. O sea, a José León. La volviaria no debería dar la nueva. Podemos decir, como un virus más fuerte, es más sólido, sin conveniencia. Y hay una conexión. ¡Gracias!